ARO Verónica García Las perchas empezaron a curvarse, a hacerse arañas, a querer volar para luego romperse contra el suelo. Raúl intentaba colgar las camisas recién planchadas. Los elementos se me resisten, pensó para que ella le oyera. Teresa estaba enredada entre los canales de la televisión, apartando diálogos y secuencias, deteniéndose, ante la bravura de un mar sordo, para cansarse y escalar hacia el concurso infantil, la crónica negra, el asesino en serie, su ansia insatisfecha por no sintonizar una ficción envolvente a la que adscribirse. Se reveló y pensó, los elementos se me resisten. Eran las doce y decidieron salir a dar una vuelta por la avenida. La noche estaba atlántica, respirar era un gozo de plumas, y andar, una suerte de vuelo hacia la playa. Viernes, mucha gente a su paso, como ellos, salían a la noche, distantes. Sin embargo, de su intención ruidosa o festiva, trazaron una trayectoria propia de palabras, sensaciones, roces, planes, dejándose ir sin esfuerzo. A través de sus ojos, clareaba la noche, y las calles sin luz no les mostraban amenaza o intriga. Pero al doblar la esquina, un coche que daba marcha atrás, rozó la pierna de Teresa, que gritó, despertándose y alertando al conductor de su presencia. Raúl inquirió al loco del volante y agarró a Teresa, apartándola, retomando el latir de sus pasos al compás del aire. Mientras comentaban el incidente, se pusieron momentáneamente alerta y giraron. Teresa pensó en la espontaneidad de lo adverso y Raúl en la fragilidad y en la transparencia de lo sólido. Cambiada la noche, perdieron su concentración en lo propio y cada elemento de la calle. Cada persona o palabra les hacía virar la atención y la mirada. Al llegar a la avenida, le sorprendió la placidez del viento, que de común se agita ante la cercanía de la costa, y pasearon comentando los colores, la aparente calma de la marea bajando, la osadía de cuerpos y miradas entre los más jóvenes. Nadie conocido a la vista. Se sentaron a fumar un cigarrillo. Las escaleras de piedra hacia la playa, que disocian el asfalto de la roca, alejaron a Raúl y Teresa de todo cotidiano fingimiento, de formas maquilladas, de la vía recta y ocultadora de otras realidades situadas al ras, en las grietas por donde se escapa la razón, allí donde el oscuro brilla y deja presencias sucesivas, allí donde sus pies comenzaron a sentir la humedad de la noche, en la arena, subiendo hasta los sentidos y abriendo sus ojos a la magia. Apoyando sus espaldas en el kiosco azul y blanco de las hamacas, vieron varios grupos de jóvenes que cantaban o bebían arropados en sus círculos, ajenos al cangrejo gigante que bordeaba su centro arrastrando aquel cubo amarillo de basura. Sus pinzas deshacían los nudos de la arena en caminar inverso, desgajando las pupilas con un escudo atemporal igualdo. Al pasar ante Raúl y Teresa, se detuvo, indicándoles la dirección que se extendía elíptica y visible. El camino trazado por las ruedas del caparazón que venía cargando. Raúl y Teresa se levantaron entonces, y coincidieron al distinguir en sus antenas, un parpadeo humano. El agua estaba fría, y se detuvieron para contemplar un lago turquesa, delimitado por capricho entre las rocas de la orilla, separado del azul inmediato, del blanco rompiente y del negro más oceánico y lejano. Una mujer caminaba delante de ellos siguiendo por inercia el rastro del crustáceo. Raúl y Teresa aceleraron el paso al saberse acompañados, y se acercaron hasta la que vieron mujer, y era niña. ¿Viste el cangrejo? Su rastro, se ha borrado, respondió ella, se agachó y con el dedo trazó a su alrededor un círculo que se llevó la primera ola. El viento golpeó a Raúl y a Teresa, al doblar la esquina del muro, que abre la zona más oscura. En la orilla, dos hombres lanzaban el sedal de su caña, sin conseguir tocar la superficie del agua. Los anzuelos bailaban sobre las olas al antojo del viento. Se acercaron hasta ellos para ver, contra la lógica, que uno de los baldes estaba lleno de peces, y el otro de pájaros nocturnos y gaviotas. Sin posibilidad de resolver lo aparente, se sentaron justo detrás del malabar, y esperaron, viendo balancearse las diminutas huellas plateadas, sus aguijones que rasgan la pizarra oscura, círculos de cometa tensamente sujetos a las cañas, cuando cruzaba el aire. Dos gaviotas jugando a rasear la costa se iban aproximando atraídas por el brillo de los dientes de plata, tratando de engullirlos con un gesto, preciso y ávido, anudando al sedal sus grasnidos y vuelcos, sin conseguir liberarse, hasta caer al mar, hundiendo con su peso las trampas en el agua. Tras el naufragio, todo se detuvo, las miradas, el viento y el sonido, cualquier signo de vida. Se quebraron las líneas, y la idea del tiempo se ocultó entre sus mentes húmedas. Los pescadores levantaron con destreza sus cañas, y adheridos al cuerpo de las gaviotas, varios peces cayeron, aún vivos, en la arena. Sin hablar de lo que ambos se sabían partícipes, la realidad del sueño, dieron la vuelta al muro. Un niño que corría se tropezó contra Raúl, riendo, y continuó saltando sin verle, revolcándose por la arena. Dos hombres le seguían, con cámaras de vídeo, grabando cada uno sus vuelcos y expresiones. Al fondo, contra el muro marrero, algunas familias olvidadas del día, y bajo sus sombrillas, continuaban jugando a la baraja. El tractor limpiarenas pasó delante de ellos, y el conductor sacó la mano saludando, mientras se levantaba una nube ocre que cubría las sombrillas, las cartas y los gestos, extendiendo un sólido espejismo, como una cortina que alejaba la imagen hasta hacerla desaparecer ante los ojos de Raúl y de Teresa. La pregunta no pudo ser articulada y se transformó en tibieza y abandono en sus cuerpos mientras cruzaban hacia la avenida. Teresa propuso el retorno. El bullicio de las calles del puerto sugería la hora avanzada en que otros habrían consumido toda clase de milagros contradictorios. Teresa verbalizaba lo ocurrido en la playa para compartir con Raúl aquel hueco de luces y de sombras al que accedieron, adheridos al límite. Una lata lanzada desde cualquier altura estalló contra el suelo, mojando los pies de Teresa de líquido viscoso, rozando sin notarlo la cabeza de otra chica que pasaba, tacón veloz, embaucado, en la prisa que la hizo inmune. Cruzó la acera y preguntó en bares y ventanas, origen del sadismo. Nadie supo decirle de dónde procedía. Raúl insistía en marcharse, pero Teresa buscaba una cabina para llamar al 092 contra aquellos derechos a abrir brechas de muerte. Siguieron calle arriba hacia Farray. Frente a ellos un hombre caminaba mostrándoles un aro en su mano. Cuatrocientas pesetas, se lo vendo. Como el mío, pensó Teresa al pasar de largo, cerca de las columnas telefónicas. Se alejaron del centro, tomando transversales, y cruzando por calles que aseguran su existencia en la cotidianidad del tránsito diario, a aquella hora ausente. Al llegar a la esquina de casa, vieron cruzar un barco de inmensa luz por la avenida marítima, símbolo o trayectoria del sueño, espejismo vívido y que se aleja, con la nostalgia líquida de un preciso, hasta cuando, hacia otros nuevos ojos. La casa les recibió al cobijo de sus objetos, firmes en sus posiciones de antes, inertes y tranquilizadores, alejados de lo inexplicable. Raúl se puso un vaso de leche y Teresa se preparó para el sueño desvistiéndose. Al palpar la ausencia de su aro de plata no pudo evitar la sorpresa. Raúl corrió hacia ella, cerciorándose ambos del hechizo que rodeó y cerró el círculo en torno a ellos, en el momento en que el aro que les lanzó a la noche cayó a las manos de aquel juglar burlón, girando, en espiral, hacia el núcleo translúcido.